... ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, Falcao? Cuando se llega a su país y causa uno este alboroto entre los niños Bienvenido a Cali, bienvenido a La Paila, bienvenido a su país Bueno, muy buenos días para todos Estoy muy contento de este recibimiento, de poder visitar a la fábrica de Colombina Y sobre todo muy contento por las manifestaciones de cariño Pues la verdad nos hacen ver, no solamente a mí, sino a todos los futbolistas Que hemos participado en esta eliminatoria y llevado a Colombia al Mundial Nos hacen sentir muy bien Y bueno, todo el esfuerzo ha valido la pena para que todos los colombianos puedan disfrutar Y estar muy contentos Así que muchas gracias, estoy feliz de estar aquí y poder compartir este tiempo con todos ustedes Claro que sí, Falcao, bienvenido nuevamente, qué bueno tenerte por acá Cuéntanos, ¿qué se siente cada vez que entras a la cancha? Bueno, cada vez que entro a la cancha es lo que siempre desee de niño, ¿no? Querer jugar al fútbol, ser un profesional de este deporte Y mi objetivo siempre es el de dar lo mejor de mí Tratar de superar mis propios retos, mis propias marcas Ese es yo creo que el mayor desafío que tengo personalmente El de superarme a mí mismo Y con ese compromiso trato de entrar a cada partido Falcao, usted debutó muy temprano Era un niño cuando debutó en el fútbol profesional colombiano con Lancero de Boyacá ¿Qué recuerda de esa tarde cuando se vuelve profesional siendo todavía un niño? Para mí era muy emocionante, algo muy desconocido Yo venía del fútbol amateur Y por cuestiones de la regla que había en ese momento para los juveniles Tuve la oportunidad de debutar Y fue una experiencia inolvidable Pasar del fútbol amateur al profesional Creo que nunca me voy a olvidar Y fueron mis primeros pasos en este fútbol de mayores Así que fue muy emocionante Bueno, a los 13 años, la edad que muchos de los que aquí se han dado cita tienen ¿Qué sacrificios hizo para llegar tan lejos? Yo creo que el trabajo, la constancia tiene su recompensa Y no se puede lograr nada sin el esfuerzo, sin la educación Sin un plan y un objetivo a donde llegar Y eso no solamente se da en el fútbol o en el deporte Sino también en todas las áreas de nuestra vida Y este orden, gracias a Dios Me ha permitido poder tener buenos resultados Y ser lo que hoy he sido, gracias a Dios Falcao, hablemos de la familia Es vital para el deportista Es vital para todos estos jóvenes que quieren ser Muchos de ellos futbolistas de primer nivel Y llegar a ser Falcao y superar a Falcao La familia y en este caso Tu padre que fue importante en ese trayecto futbolístico Sí, es muy importante el apoyo familiar Es una carrera un poco sacrificada Donde tenemos que dejar de lado muchas cosas Y cuando uno se decide por jugar al fútbol desde muy pequeño Pues no puede vivir lo que viven los adolescentes normales Tenemos que sacrificar muchas de las vivencias que viven los adolescentes Para poder llegar ordenadamente a ser un futbolista Y no viví muchas de esas cosas Pero el fútbol y la vida, gracias a Dios Me han devuelto otras muy interesantes Muy lindas para mí Cuando estabas pequeño entonces, Falcao ¿Qué jugabas aparte del fútbol? ¿No tenías el Nintendo? ¿No tenías ningún otro aparato? Sí, cosas así, de esas sí Pero No tuve experiencias que puede tener un niño normal Más que todo me dedicaba mucho al fútbol Todos los días entrenamiento Los fines de semana partidos Y el colegio Entonces, todo el tiempo lo invertían en esas dos actividades Bueno, muy bien, Falcao Falcao se escribe con F de fútbol Pero también con F de fe Y en uno de tus tweets Has puesto mucho un hashtag Que es numeral Dios al comando ¿Qué representa eso para ti? Bueno, creo que Dios es base fundamental de mi vida Y desde muy pequeño he sido guiado por sus principios Y estoy muy agradecido porque todo lo que he conseguido es gracias a él Así que en todo lo que he realizado y mis proyectos siempre Dios está presente Para Falcao ¿Qué es el gol? Pues, como delantero significa mucho Yo creo que la máxima expresión del fútbol es el gol Y tengo el privilegio de poder hacerlo Por ahí, jugar en otra posición es un poco más aburrida Porque estás muy lejos del gol Pero para mí es muy emocionante Porque partido a partido estoy cerca y puedo disfrutar de esto tan maravilloso Bueno, ¿y qué sientes cada vez que te pones la camiseta de la selección? ¿Qué sientes? No, bueno, es lo más lindo que le puede suceder a un futbolista Poder vestir la camiseta de su país Representar a toda Colombia Y bueno, en esto es lo que me identifico Donde me siento bien Donde me siento representando a mi familia A la gente Y lo que de niño siempre deseaba Cantar el himno de Colombia en las diferentes partes del mundo Para Falcao, ¿qué significó? ¿O qué significa la camiseta de River Plate de Argentina? River, yo creo que es más que un club para mí River fue mi casa River me adoptó de muy niño Me hizo crecer como deportista Y también como persona Y fue donde terminé de formarme Viví muchos años dentro de la institución Y jugué otros nueve años Vistiendo la camiseta del club Así que se convirtió en algo más que solamente un club de fútbol para mí Sino mi casa Y bueno, la familia donde terminé de crecer Falcao, para todos los niños acá Niños y niñas Porque el fútbol hoy en día es de niños y niñas Cuando usted le coge la pelota Para cobrar ese segundo penalti Contra Chile ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Y qué deben hacer estos muchachos Cuando tengan la responsabilidad de patear un penalti Como le tocó a usted? No, hubiera preferido definir o hacer un gol De otra manera y que no fuera un penalti Pero en ese momento Traté de enfocarme en lo que tenía que hacer Y la necesidad que teníamos de anotar No pensé en otra cosa Que en ejecutar Lo que había pensado y había decidido en ese momento Para resolver el penal Sabía que era mucha presión Pero traté de no enfocarme Ni en lo negativo Ni enfocarme en todo lo que estaba viviendo Las personas La responsabilidad Sino en realizar ese trabajo bien Y el plan que había organizado Realizarlo bien Pues ahí surgió una inquietud ¿Cuál ha sido el gol más importante Hasta el momento de Falcao? Que usted diga Este es el gol Que más me ha llenado De tantos que ha hecho Y tantos títulos que ha alcanzado Bueno, para la Selección Colombia Yo creo que este ha sido el más importante En mi carrera Porque Era en un partido trascendental Ratificando ya definitivamente El paso al Mundial de Brasil En este sentido Con la Selección Colombiana Creo que ha sido el gol más importante Bueno, muy bien Falcao ¿Qué tipo de música le gusta escuchar al Tigre? ¿Qué tipo de música? De todo Yo creo que Hay música para cada ocasión Entonces Estoy muy abierto Y trato de escuchar Según el momento Y la situación ¿Y un instrumento en particular Que de pronto Sepa tocar? Estuve No, estuve aprendiendo en Argentina Me acuerdo La guitarra Estuve un par de meses en clase ¿Y qué pasó? No Seguí con el fútbol Ahora El que aprende a tocar guitarra Siempre enamora ¿No? Sí Ese es el que enamora En los grupos De Amel Bueno Nos metemos de nuevo Ahora con la Selección Y con el fútbol Cuando pisas una cancha Ya dijiste que lo sentís todo Cuando haces un gol Lo sentís todo Pero ¿Cómo se alcanza La fortaleza mental Para esos momentos fundamentales Cuando se pasó de ser un niño Rápidamente a profesional Y se va creciendo ¿Cómo se alcanza A fortalecer Uno para poder Enfrentar esos retos Tan grandes? Bueno La capacidad del ser humano A medida que va creciendo Le va permitiendo Asimilar esas responsabilidades Y Y Y ser más maduro ¿No? En las diferentes situaciones Que vive Afrontarlas de una manera Diferente Con una posición Un poco más correcta Y Obviamente Cuando yo comencé Mi carrera profesional Tenía la mentalidad De un niño Y a medida que fui creciendo Y Y viviendo Y compartiendo con jugadores De mucha trayectoria Fui tratando de aprender De ellos Y Y de tomar para mi carrera Lo mejor Y lo que yo veía Que me convenía Bueno ¿Y qué representa Para Falca Ahorita llegar al mundial? Bueno El mundial Yo creo que es lo que todos Soñábamos de niño Como futbolista Y después de que Colombia Durante 16 años No ha asistido Pues Es algo que para todos nosotros Los colombianos Va a ser Un Un evento Inolvidable Pero Falcao de pronto No sabe que El doctor Caicedo Era Un delantero En el colegio Donde estudiaba Era delantero goleador Lógicamente Se dedicó a la empresa Le hizo crecer ¿Qué debe tener un delantero? Un delantero Intuición Mucha perseverancia Ambición Por convertir No sé Hay una palabra Pero no me la recuerdo ahora Optimista Saber de que En cualquier momento El gol puede llegar No perder una No darse por vencido Hay que tener mucha perseverancia Y paciencia Esperar Saber esperar Hay un evento importante En la vida de Falcao En esta etapa Que está viviendo Y es la llegada de Dominique Que significa La que pertenece a Dios ¿Cómo le cambió la vida a Falcao? Me cambió totalmente la vida Ya La mente Del padre En mi caso Hizo un click Y Dejé de pensar Solamente En mi esposa Y en mi Y ahora Prácticamente Primero Uno piensa en ella Y Todo lo proyecta Con ella Ese instinto De protección Se despertó Y En todo momento Pues La atención La La tenemos sobre ella Y Falcao Ya aprendió A dar Tetero A cambiar pañales A trasnochar ¿Le toca mucho trasnochar? No, bueno Mi esposa En ese sentido Es muy convencida Y sabe que tengo que ir a entrenar El otro día Entonces ella Ella realiza ese trabajo Pero yo Cambié pañales Y fui el primer en cambiar el pañal a la bebé ¿Y en bañarla también? En bañarla también La baña La baña Sí Qué buen hombre Falcao En el fútbol colombiano En este momento Estamos viviendo unas etapas especiales La selección Colombia Tiene jugadores Que todos llegan del exterior ¿Se cree que La liga va a crecer Con esa presencia de ustedes en el exterior? ¿Que Colombia tiene más profesionales ahora Que grandes jugadores? El fútbol colombiano Y la mentalidad De De La mayoría de los jugadores De los jugadores Ha Ha evolucionado El haber salido del país Jugar en otras ligas Conocer otras culturas Envolverse con En medios Profesionales De mayor alto De más alto nivel Le ha permitido crecer Y Y Y no solamente ser buenos futbolistas Sino También ser buenos profesionales Que Respetan Valoran Su profesión Y tratan de De hacerla De la mejor manera Y Cuidándose No solamente Dentro del campo Sino también fuera Bueno Muy bien Una persona del común Hace lo que quiere ¿Qué extraña Falcado De esa vida Cuando no era reconocido? Tal vez ir al cine Ir a un centro comercial Que hace rato No puedo ir ¿Qué tipo de cine Le gusta a Falcado? No De todo De todo Soy Muy amante Del cine Y No No Tengo Preferencias Soy muy abierto ¿Cuál ha sido el momento Más feliz De Radamel Falcado? Bueno Me parece que el nacimiento De mi hija Ha sido El momento más feliz ¿Eso No lo puedes contar? ¿Cómo viviste eso? Yo creo que ningún logro Profesional O personal O deportivo Puede asemejarse Con Con el nacimiento De un hijo Es algo Tan Grande Impactante Que No se puede No se puede explicar Si lo acabamos de vivir También Hace poco Y si Falcado Para 14 meses Tiene Y es una Algo grandioso Falcado Para entretenerse Entonces no vacina Porque pues Ella es diferente Entonces ¿Qué hace Falcado Un día de descanso? Por lo general En donde juego Bueno Trato de Disfrutar Con Con Mi familia Salir a comer Dar un paseo Cosas muy sencillas Y Pero no mucho más Algo Trato de hacer una vida normal Como cualquier otra persona Entonces ¿Cuál ha sido el momento Más triste De Falcao? Más triste Por ahí en lo deportivo En la eliminatoria pasada No haber clasificado La disilusión De no poder Ir con Colombia Al mundial Falcao ¿A qué le tiene miedo? Miedo Bueno Hay diferentes miedos Ahora que soy padre Se aumentaron los miedos ¿Por qué? Por el instinto de protección Porque Ya Pienso En cuidarme Por Por Mi hija Porque quiero verla Porque Quiero estar siempre Para ella Entonces Yo creo que Los mayores temores Han Despertado ahora ¿En dónde le gustaría Dar una vuelta olímpica Falcao? En Maracaná Eso es así En Maracaná Bueno Un aplauso Para Falcao En el Maracaná Este país se cae Falcao De la vuelta olímpica En el Maracaná Indudablemente ¿Y en dónde le gustaría Anotar un gol? Anotar un gol Mi forma de pensar Es en todos los partidos Que juegue En cada juego En cada juego A veces no es posible Pero en cada juego Quiero marcar Bueno Muy bien Hay un tema ahora Que nos está afectando Y es la pasión Los hinchas Tienen una supuesta Esa pasión Pero hace que afecte La vida de otros ¿Qué piensan En relación a esto? Bueno He visto Estaba un poco al tanto De lo que ha sucedido Que pienso que No vale la pena Perder la vida Por un deporte Por un deporte Que se ha creado Para unir Para diversión Que son los fundamentos Básicos De este juego Que es el fútbol Y se ha desvirtuado Y se ha desvirtuado Un poco todo Se ha pasado A una locura Extrema Que en definitiva Es perjudicial Para la sociedad Porque las familias Dejan de ir a un estadio Porque Ya cada vez Es más complicado Poder acompañar A los equipos Disfrutar Del espectáculo Del fútbol Se ha desvirtuado Todo Y yo creo que Tenemos que volver A las bases Y a las raíces De que De que estos Estos deportes Se han creado Para unirnos Y para que lo podemos Disfrutar Todos juntos Sin Sin estar todos De acuerdo En vestir Una misma camiseta Pero eso Lo podemos cumplir Respetándonos Y sin ningún tipo De problema Para todos ellos Y para terminar Falcao Muchachos Quiero que hagan silencio Por favor Para todos ellos Para todos estos jóvenes Falcao ¿Cómo se alcanza El éxito? Yo creo que No hay una clave Del éxito No hay una fórmula Mágica Que uno diga Con esto Puedo tener éxito Pero si nunca Se puede renunciar Al sacrificio Al trabajo Al esfuerzo Que seguramente Son las bases De poder Conseguir Las cosas En todo Como lo dije Anteriormente En cada área Sin trabajo Y sin esfuerzo Mágicamente No van a llegar Los resultados Amigos Amigos Para todos Ustedes Él es Radamel Falcao García Un aplauso Bien fuerte Por favor Mi nombre es Colín Daniela Jaime Soy del Colegio Hernando Novia Varón Mi pregunta La pregunta es Colombia En Colombia Y en el mundo Las drogas Están afectando A niños Jóvenes Adultos Un camino Sería Seguir a Dios Sobre todas Las cosas ¿Cuál sería Tu consejo Para todos Los otros? Bueno Creo que Las drogas Afectan a todos Los humanos Y En mi creencia Dentro de los principios De los cuales He sido Formado El Temor a Dios Me ha permitido Saber elegir Lo que le hace bien Y lo que no A mi vida Y tratar de Actuar Conforme a lo que le agrada A Dios Y Bueno Creo que esto No le agrada Sería Una buena decisión Poder Aprender de la Biblia Y poner en práctica Todos Los Consejos Que nos da Dios Acerca de la vida Mi nombre es Gabriela Primero Vengo del club AMH Caicedo Quisiera hacerle Una pregunta Al futbolista Radamel Falcao García ¿Quién lo ayudó A usted A debutar En el fútbol Profesional Colombiano O internacional Yo Cuando debuté En Colombia Profesionalmente Jugaba en Lanceros Fair Play En ese momento Que fue la escuela Donde empecé a jugar En Bogotá Donde jugué Cuatro años Antes de irme Para Argentina Y ese equipo Y ese equipo Empezó a jugar En el torneo De la B Y ahí Silvano Espíndola Que era el dueño Del club Bueno Me ayudó Radamel Radamel en su carrera Internacionales Creo que Creo que en todo Creo que en todo Lo que he vivido Soy agradecido Y ha sido maravilloso Mi nombre es Sebastián Vengo de Fernando Que me moviera tanto Como el fútbol Y desde muy niño Entregué mi vida Al fútbol Y lo hice Realmente Como si fuera un profesional Aún desde muy niño Y me dediqué a eso Creo que Desde muy pequeño Sabía lo que quería Le entregué Entregué mi vida A esta carrera Desde muy pequeño Y bueno Así como otros Cuando son grandes La entregan A lo que les gusta Y les apasiona Yo lo hice con el fútbol ¿Qué estudiabas en Argentina? Periodismo Periodismo Wow Muy bien La última pregunta El niño que está allá Me dice Mi nombre es Luis Dallospina Fui del Club Deportivo Y la pregunta es ¿Cuál fue la presión Al cobrar los dos penales Ante Chile? ¿Y cuál será el consejo Que nos daría A toda esta generación? Pues La presión era de que De que tenía que hacerlo Para acercarnos más Al empaque Esto sin contar Que éramos 45 millones de colombianos Más 17 millones de chilenos Que estaban viendo el partido Y en el segundo penal Era Las probabilidades Eran mayores Para el arquero Que para mí Porque él ya Conocía Cómo había Apateado el primero Y porque el tiempo Del partido Se iba cortando Entonces no sabíamos Si íbamos a tener Otra oportunidad Para anotar otro gol Entonces En ese momento Sabía que la responsabilidad Era mucho Y la presión también Pero bueno Tomé el riesgo Y gracias a Dios Todo salió bien Francisco Henao Del periódico El País Pregunta ¿Qué es lo que más Le ha llamado la atención Del trabajo social Que usted De la mano De diferentes empresas Como Colombina Viene realizando Viene realizando en varias regiones Del país? Siempre es importante Y muy bueno De que empresas Como Colombina Den al país Algo de De todo lo que han conseguido Y siempre han tenido La preocupación Por ayudar Y contribuir Con 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 las diferentes necesidades Que tiene Que tiene nuestro país Esperemos de que Todas las empresas O la mayoría Siguen este tipo de ejemplos Porque tenemos Muchas necesidades Y hay mucho por hacer ¿Cree que compartir Con los niños y jóvenes En una actividad Como esta Donde pueden compartir Con usted Y tenerlos cerca Los motive Para alcanzar sus sueños Independiente De cual sea ese sueño? Yo soy un ejemplo De que En algún momento De mi vida Estaba Sentado en un colegio Como ellos Con una cantidad De sueños Por realizar Y por Por salir al mundo A buscarlos Y si yo pude Ellos Estoy completamente seguro Que también van a poder Hacerlo sin ningún problema Hoy Bum 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 Le brinda a cientos De niños La oportunidad De estar cerca A su ídolo Recuerda usted De niño Cuando estuvo cerca Su entonces referente ¿Qué tanto le ayudó A esa persona En su crecimiento Profesional? Tuve referentes Futbolísticos Y significaron Una inspiración Para mí Quería en algún momento De mi vida Poder llegar a ser Lo que ellos eran Sin compararme Pero si Si los veía Como Como una motivación Y Y me incentivaron Para Para crecer Para trabajar Y Y tratar De llegar a ser Lo que soy hoy ¿Quién era ¿Quién era ese ídolo? Si se puede saber Tuve muchos referentes En el fútbol colombiano No sé Asprilla Juan Pablo Ángel Algo Alpide Maradona Ronaldo El Brasilero Muchos Jugadores Que admiraba Por lo que hacían En el campo ¿Qué es lo que más disfruta De compartir Con los niños Y qué le ha sorprendido De las preguntas Que le han hecho hoy? Me sorprende mucho El cariño La admiración Que me tienen Las preguntas Que realizan Me llama la atención Que no solamente Están relacionadas Con el fútbol Sino con la vida En sí Y Y me interesa De que O Me llama la atención De que están interesados ¿No? En En poder ser personas De bien Y organizadas El mensaje Que le vas a transmitir A estos niños Que ven en ti Un ejemplo a seguir A una generación Que desconoce La fiesta futbolera De un mundial ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, primero Que lo disfruten No se ve todo No se veía hace mucho Poder vivir un mundial Así que Hay que disfrutarlo Que se pueda disfrutar En paz En familia Que esto sea Un motivo de unión Para todos los colombianos Que sea un motivo Para compartir Para acercarnos más Los unos a los otros Porque Vamos a estar Compitiendo Contra otros países Así que tenemos Que estar más unidos Que nunca Muchas gracias ¿Cuál es tu bambú favorito? ¿El de fresa O el de uva? Mi bambú favorito Es No, los dos me gustan Depende de la ocasión Del momento A veces estoy antojado El de uva Y a veces el de fresa No, los dos me gustan Así que No, los dos me gustan No, los dos me gustan Y a veces el de fresa Gracias.